No pueden ser tan ratas, tío. Son malos estos. Me tendría que haber rompado. No tengo placas. Ahora tío, uno. Eliminado. Aquí a la derecha hay otro. Ahora tío, lo matas. En vez de hacer esa animación, se hubieran hecho una nueva animación del avión. La puta misma desde que empezó el juego. Yo diría train, eh, chicos. Yo también. Train, vale. Si queréis arriba o ventana. Me va para el cambiar el contraste. Se ve está distinto. Yo voy por la ventanita, por aquí, por la sur. Yo también. Aquí me imagino que cae todo el mundo, ¿no? Sí. De hecho, me he jugado con Tsun Bond. Donde partidas y el mapa estaba vacío todo el rato. Todo el rato. Sí, para que todo el mundo cae allá. Yo creo que vienen dos teams. Para train. Voy a subirle por la espalda, eh. Voy a subirle por la espalda. Voy a subirle por la espalda. Voy a subirle por la espalda. ¿Has encontrado un nuevo V en serio? No sé si será este, eh. Se tira, tío. Mátalo. ¿Estás matado, no? Sí. No, vamos a por las armas, tú. Yo cojo fantasma, ya, yo creo. No, no. Yo sin uno. ¿A dónde vamos? A mirar aquí. La gente aquí a la izquierda, a la primero, eh. Sí. Yo tengo dos de atrás. He tocado uno. He tocado uno. He batido uno. Queda uno nada más. Aquí fuera. Ah, hay otro dentro, tío. Hay uno fuera y otro dentro. Me cago en la puta. No, no. Pero había uno batido ya. Es otro equipo. Es otro equipo. Es otro equipo. Nada, nada. Quedan los que se están pegando arriba. Tiro, güey. Están en el tejado, eh. Uno en el tejado y otro... Otro se tiró. Ha batido el de arriba? Sí, se le nota. Se le nota la diferencia de la AUBRO. El de arriba está batido. ¿Y qué cara le ha puesto? ¿Y qué cara le ha puesto? ¿Y qué cara le ha puesto? Se revivió, en serio. Todo el mundo tiene que revivir. Oye, ya te digo, ya te digo. ¿Se tiró? Sí, se tiró, se tiró, se tiró. Al banco. ¿Qué caño le ha puesto? A la derecha, a la derecha, a la derecha. Por aquí. A un tiro, bro. A un tiro, a un tiro, a un tiro. Se miró de verdad, tío. Es que... Qué mal va. Se le nota. Se nota que dispara más rápido. La cadencia... Se nota. ¿Pero qué caña le has puesto? Titania. Comprame placa. Eh, toma. Toma. Te dejo dinero. Ah, no tengo caja, tengo caja. Yo tengo caja de balas. Compro nueva UB, compro nueva UB, sí. Sí, ya, ya, ya. Te dejo dinero. Han levantado allí. Sí, ya, ya. Pero desapareció uno, ¿no? Porque eran dos. Es un gulag este, eh. Sí, tened la caja ahí. Son dos. Han tirado, han caído. Está ahí, a la derecha. Ahí está arriba. Toca una. Van a la derecha. Lleva. ¿Qué lleva, tío? Oh, puta, me ha volado, eh. Sí. Ah, tío, a uno. Tiene un... Viene la corona, ahí viene la corona. Eh, eh, eh. ¿Cómo me está disparando a través del puta de la madera, loco? Venga, va. Tío, aquí. Ahora estoy tratando de moda ya. Joder. No lo veo ahora. Ahora sí. Ahí. A un tiro. Ah, tío. Buenísima, chicos, buenísima. Lo han matado, ¿no? Me ha dado hasta la baja. Te joder. Aquí, vale, ahí. Ahí, justo en verde. A un tiro. ¿Dónde están? Aquí. En la casa esta, bro. En la casa esta, arriba uno y abajo otro, tío. Yo ya estoy un poco hasta... Está loco. No entres, no entres. No entres a la casa. No entres a la casa. He eliminado a uno. Queda uno nada más. ¿Dónde está el otro? En la casa grande. 20 metros. Está en la casa grande. Voy, voy, voy. Sí, está en la casa grande, efectivamente. En la ventana. Cuidado. Asomate otra vez, pues. Puta. 24 metros, lo tienes tú. Cuidado. Muerto. Buenísimo. Me ha disparado otro. Del edificio, arriba. Cuidado. Aguanta, 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 aguanta. Estoy poniendo la placa. Es de este verde. Solo para que sepas. ¿Tiene gente? No. Muerto. Tengo otro. Tengo otro yo. Por donde, por donde matamos a la casa. Por la casa esta. No lo veo. Está, está aquí, está aquí. Está aquí en el bosque, en el bosque. Voy contigo. No, pero eso es otro. Vale, me revienta, me revienta. Ah, tío, el que te revientaba. Gracias. ¿Dónde está el del bosque? Bueno. Viene otro, viene otro, eh. No, no, era yo, era yo. Fue yo el que disparé. Madre mía, que brincao, tío. La que le he liado a este, eh. Buenísima. Uy, que viene un autores. De regalo. Aquí tienes otro chaleco, eh. Ey. Me disparan desde el tejado, tío, loco. Solo a mí, me ven, eh. Porque es que tú no llevas fantástico. El tejado encima tú y yo... Sí, lo sé, lo sé. No sé cómo decirte, eh. J, N. Eh... Dime 7. 7. Lo veo. Estoy subiendo. Le he dejado tibia, eh. Le he dejado tibia. Aquí hay otro. Vale, estoy subiendo. Aquí a la izquierda hay otro, eh. Mira, eh. Tocado. Roto. La marca roja ahí no es roto, ahí ya no. Claro, aquí hay uno. Terminado. Aquí hay agua, al suelo, al suelo. Sal, sal, que sale el suelo. Vale. No, tengo otro, tengo otro. Tengo otro, tengo otro. Tengo otro, tengo otro. Voy. ¿Has tirado las placas? No, no, no he tirado. Cuidado. No, te la jugaste, te la jugaste, te la jugaste. Es que no has volado, te la jugaste. Ahí demasiado. Oye, pero sal y... Hostia, hacemos lo que se me ha ido. Baja, 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 baja. Eso es una pérdida de tiempo. Eso es una pérdida de tiempo estar ahí. Sí, sí, sí. No te la juegues. Están rateando. Dejalo que te espagan. Unos putas asquerosos ahora. Yo voy a esperar a que ellos se tiren. Y cuando se tiren... O sea, que se tiene que tirar, claro. Y los matamos. Ahí, tío. Son dos. Deja, vamos a avalar ahí. Traqueado uno. Uy, se quedó un tiro, ese tipo. Son malos estos. Me tendría que haber romado. No tengo placas. A ver, tío, uno. Aluminado. Aquí a la derecha hay otro. A ver, tío. Lo matas. Buenísimo, bro. No tengo nada de placas, me cago en Dios Cocho a la izquierda por banco Creo que viene para acá Podemos comprar U, a ver Eh, Iván, tú dejes de dinero A este le han viado un tiro desde el otro lado Me grubeo la imagen en un momento, eh Sí, a mí igual Suelta dinero si puedes Sí, no me deja, tío, ahora ¡Toma! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! No, tío, qué robada Voy a subir a la grúa ¡Ey, gente! ¡Casa Azul! ¡Techo! Sí, sí, se la gana, yo sabía que en la casa Azul había, gente Tienen que salir los de delante Si queréis bajar fáciles, pues de delante ¿Qué, eso no es de delante? ¿Dónde? Ahí arriba creo que hay uno Sí, sí, aquí en la esquina hay uno Los que tienen que cruzar son bajos Ellos no tienen que cruzar Sí, güey, voy a... ¿Va a tío uno? ¿Va a tío dos? ¿Va a tío tres? ¡Qué buena ahora! Sigue pequeando ahí ¿Ve? ¿No es más fáciles, niño? Creo que harán más ¡Trás, atrás, 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 atrás! Sigue pegando ¡Uy, va! ¿Va a tío uno? Mira, ya va otro Tenemos gente de casa Azul, eh Crackeado Crackeado, está crackeado ese Me han tirado algo, eh Me han tirado algo desde arriba, chicos ¿Has visto? ¿De dónde? ¿De la casa Azul? Sí Lo cabal de la casa Azul Easy kills, tío Easy kills Quedan... Tres equipos, chicos ¡Bro! De izquierda, al frente ¿Qué es por allá? ¿Estás ahí? Ahora sí A un tiro A un tiro, deja, ¿eh? No, a un tiro Deja a un tiro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a caernos aquí, vamos a caernos aquí Vamos a caernos aquí Nosotros tenemos solo Está ahí con el blanco Está ahí delante vuestro, eh Va solo, creo, ese tío Vale Ahí, ahí, justo ahí Está con el flanco, está con el flanco Sí, está con el flanco Escúchame, tiene silencio mortal Si te tiras para abajo, lo matas Está, lo de silencio es para abajo Ah, muerto Ahí está, muerto Me llevo las stuns Aquí estamos bien, eh Chicos, cuando terminéis la partida Me expulsáis, ¿vale? Que yo me tengo que ir Vale Vale Venga, chicos Venga Izquierda No los veo Va, tío, uno Terminado Derecha, 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 derecha Derecha frente Me acaba, me acaba Lo haces tú, eh ¿Pero dónde? ¿Está en la grúa arriba? Abajo, abajo Está abajo Derecha abajo Me la he cagado metiéndome ahí Joder Saca Y quedan dos, dos y uno Sí, ya, que quedo yo contra este steam Puedes saltar, eh Estas vallas Las puedes saltar Tienes ahí un tío delante Me quedo yo contra un steam Bien, bien Que siga a ser solo Joder Me vinieron los dos, tú Pero qué bueno La AUG está súper cheta, bro La AUG está La AUG está